Los gráficos que estuvimos haciendo hasta ahora, estuvimos trabajando los uno arriba del otro y en la misma capa. Cuando empezamos a hacer cosas más complicadas, esto nos puede complicar un poco el trabajo. Podemos organizar nuestro proyecto en diferentes capas. Entonces podemos abrir el panel Abrir Objetos, que vamos a tener el listado de todos los objetos que tenemos y también las diferentes capas. Entonces, esta imagen que yo tengo acá, la puedo mover. Yo tengo una capa que se llama Texto y una capa que se llama Fondo, pero acá en Fondo no tengo nada. Yo quiero mover este, entonces puedo seleccionar la imagen esta y la puedo llevar, mover a la capa Fondo. Y aprieto Mover. Lo mismo con la imagen que tengo en la tapa. Yo quiero seleccionar esto y este borde lo vamos a mover a la capa Fondo. Cosa de tener ahora, yo voy a tener dos capas. Una que se llama Texto, que la puedo desactivar apretando en el ojito. Y otra que es el objeto Fondo. Y si abro la lista, tengo la lista de todos los objetos que tiene esa capa. Entonces, eso me permite trabajar mejor. Inclusive, si yo quiero trabajar el texto y no arriesgarme a mover el fondo, puedo apretar el candadito este. Y entonces, cuando trabaje con los objetos, no voy a poder seleccionar el fondo y voy a poder trabajar libremente con los objetos que tengo arriba. Y acá, por ejemplo, este objeto se llama G50. Es el grupo que forma el logo. Entonces, yo si a mí un cliente le puedo cambiar. Le puedo decir como nombre, logo. Y este también es logo tapa. Y esto lo vamos a poner hacia adelante. Este logo tapa lo puedo arrastrar. Si quiero que esté más arriba, lo pongo. Y cambio el orden en el que aparece el logo de tapa para que esté encima de las demás cosas. Yo puedo arrastrar las cosas a través de esta herramienta para manejar los objetos. Es los nombres que me pone, círculo 23, este tipo de cosas. Se le pueden cambiar el nombre. Entonces, para tener nombres más claros. Si tenemos un proyecto muy complejo y que tiene muchos objetos, nos facilita. Y también para exportar otros programas y algún tipo de operaciones más avanzadas. Entonces, este proyecto voy a guardar. Y voy a guardar esta versión modificada como ejemplo libro 7. Estos son los diferentes bocetos que tengo elaborado para compartir con los estudiantes.